Bienvenidos a esta conferencia de prensa para informar sobre temas de coyuntura y los avances del gobierno. En mesa, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez Chukilín, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Flanque, y el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez Mateo. Con ustedes, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. Muy buenas noches con todas y todos. Gracias por estar en esta conferencia que la estamos dando en el marco de la celebración de otro Consejo de Ministros. Como siempre, nosotros al realizar una sesión de esta naturaleza, informamos a la opinión pública los puntos más importantes que hemos tratado en esta en este consejo y el día de hoy yo les quiero decir que hemos estado abocados a trabajar temas fundamentales que tienen que ver con los asuntos prioritarios para el país en relación, por ejemplo, a la salud, evaluando cómo va la vacunación y cómo está comportándose la pandemia en diversos lugares del país que debemos estar atentos. También hemos abordado temas referentes al asunto de la educación y el retorno a clases. El día de hoy se nos ha estado brindando información desde el Minedu sobre cómo van los avances para garantizar que a marzo del próximo año tengamos las escuelas situaciones habilitadas para regresar a la presencialidad. Del mismo modo, el día de hoy hemos estado evaluando también temas fundamentales como el asunto de los conflictos, cómo es que vamos respondiendo a esa suerte de procesos que en estos días se han manifestado de manera bastante aguda y como ustedes saben, el ejecutivo ha estado yendo a cada una de las zonas para tratar de desescalar este estas situaciones de conflicto y bueno, también entre los puntos importantes hemos estado mirando un poco algunos aspectos que seguro interesan para que nosotros mañana nos presentemos al Congreso de la República en el marco de la cuestión de confianza que necesitamos que sea votada por el legislativo. Estamos con ese asunto pendiente y mañana pues tenemos que presentarnos y responder a varias de las preocupaciones también que el Congreso tenía, ¿no? Entonces, en función a eso, yo quisiera decirles también anunciar que estos días se cumple los 100 días de gobierno y el presidente de la República va a hacer un informe sobre los 100 días de gobierno el próximo miércoles en la ciudad de Ayacucho y esos días, ese día dará cuenta un poco de cuáles han sido los avances del gobierno durante esta etapa y también cuáles son los objetivos que se tiene a cumplir en los próximos meses y por supuesto para los próximos años. Y bueno, también hay algunas actividades específicas que queremos nosotros informar, hemos tenido el gabinete binacional con Bolivia y allí hemos podido realizar una serie de acciones como firmas de convenio para fortalecer algunos mecanismos de cooperación entre ambos países que tienen que ver, por ejemplo, en el tema energético, como también fortalecemos mecanismos para obtener y poder adquirir en las poblaciones de frontera en gas a bajo costo, hemos hecho convenios que tienen que ver con el tema de fortalecer nuestra relación, poner puntos de frontera en ambos lados que pueda ayudar sobre todo a las poblaciones amazónicas, hemos podido evaluar algunos mecanismos de cooperación de Estado entre ambos estados que tienen que ver con la integración, con el tema ambiental también para el tema de la protección del lago Titicaca, bueno, entre varias de las acciones que estuvimos realizando en este país. Nosotros quedamos a disposición de las preguntas que ustedes también puedan realizar ahora, de hecho, el Consejo de Ministros aún no concluye, seguimos, pero queríamos nosotros informarles de estos avances que hemos tenido el día de hoy, hasta el momento, y cómo es que nosotros seguimos avanzando en el trabajo desde el Ejecutivo. A continuación, palabras del Ministro, el Ministro de Economía y Finanzas, Pedro Frank. Muy buenas noches, muchas gracias por su asistencia. Bueno, el Consejo de Ministros, por parte del sector de Economía y Finanzas, hemos presentado algunos informes importantes que nos pareció importante presentar y discutir en el Consejo de Ministros. El primero ha sido respecto de las medidas que están programadas y se están planteando dentro del sector y dentro de la propuesta de la relación de facultades para poder cobrar las deudas tributarias que tiene el Perú. Como ustedes saben, tenemos bastantes deudas tributarias pendientes, muchas de ellas judicializadas, y en ese marco es que el sector ha planteado dentro de este proyecto de la relación de facultades un conjunto de medidas para poder acortar y ajustar los plazos que se producen las reclamaciones judiciales para poder establecer que las reclamaciones no se superpongan unas con otras, para poder establecer que estas reclamaciones, impugnaciones de las deudas tributarias tengan que hacerse de una manera particularmente específica, en general, así como establecer mejores mecanismos para controlar mecanismos elusivos. Informar al Consejo de Ministros que en particular hay un tema que preocupa, que es el tema de los precios de transferencia. El mecanismo de los precios de transferencia es un mecanismo por el cual una empresa transnacional, digamos, vende a una filial en el exterior, y el producto que vende a una filial en el exterior lo vende con un precio subvaluado, de tal manera que el precio que registra en el Perú es menor al real, y transfiere de esa manera su utilidad es usualmente a un paraíso fiscal o una localidad donde los impuestos son más bajos. Es uno de los temas que se discuten ahorita internacionalmente, y sobre el cual también el Ministerio de Economía y Finanzas hemos tomado algunas medidas a través de la SUNAT, en la cual se está planteando reforzar los mecanismos de control de los precios de transferencia como una práctica elusiva. Hay un conjunto de medidas que buscan efectivamente controlar las prácticas de evasión y elusión, que es un tema central de nuestra propuesta de reforma tributaria, y en ese sentido hemos presentado al Consejo de Ministros los avances y las propuestas que tenemos en ese sentido. Y un segundo tema que nos ha parecido importante, relevante informar ahora, es en relación a la situación de la inversión pública. La inversión pública en este año ha venido creciendo a un buen ritmo, y la ejecución que tenemos hasta octubre sigue siendo una ejecución que bate récords respecto a años anteriores, pero hemos planteado también la necesidad de establecer nuevos mecanismos y nuevas propuestas para poder mejorar y acelerar la inversión pública. Sabemos que hay un conjunto de obras paralizadas, y en ese sentido toda la orientación del presupuesto es público. Los adicionales de este año y del próximo tienen como prioridad la culminación de las obras que están a medias, porque lo que hemos visto es que en muchos casos tenemos una obra que está al 50, 60, 70%, y todo ese dinero está ahí, digamos, sin prestar servicios, cuando lo que hace falta es un adicional de obra o completar esa inversión, y por eso es la prioridad en la elaboración del presupuesto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, pero también estamos planteando dentro de la propuesta de delegación de facultades, la reforma de la ley de contrataciones y adquisiciones. Esto es algo que no ha sido bastante informado, pero sabemos que hay serios problemas en todos los procesos de contrataciones y adquisiciones del Estado, métodos nuevos como los métodos BIM, la necesidad de establecer nuevas formas de resolver las reclamaciones, la necesidad de hacer una adecuada gestión de riesgo en las obras públicas, e incluso he recibido en días anteriores una visita del Contralor General de la República planteando la, digamos, volver a plantear una ley especial para atender las obras paralizadas. Muchas veces las obras están paralizadas porque el contratista se fugó o hay un litigio judicial o un arbitraje, muchas veces las obras se quedan paralizadas durante mucho tiempo y necesitamos y hay propuestas para poder establecer mecanismos mediante los cuales, si bien una reclamación judicial o un proceso judicial debe tener su curso de acuerdo a la ley peruana, eso debe plantearse mecanismo de tal manera que eso no paralice las obras puedan retomarse con mayor facilidad. Y el segundo gran tema respecto a la aceleración de la obra pública y la inversión pública tiene que ver con los permisos de uso de terreno, los permisos de uso de suelos que en la práctica muchas veces son demasiado lentos, demasiado engorrosos y entonces por eso muchas veces en realidad tenemos obras, por ejemplo, una de asociación pública o privada, la autopista del Sol, que tiene más de diez años y que no puede completarse porque todavía no se completan procesos de expropiación o uso de terrenos y entonces en este sentido también pensamos que es necesario establecer mecanismos más expeditivos para que la inversión pública pueda llevarse a cabo de una manera más ágil, que es un tema que nos parece esencial en esta coyuntura. Informaría esos dos temas principales y más bien tal vez en el momento de las preguntas pueda haber mayor ampliación de algunos temas. Muchas gracias, ministro. A continuación, palabras del ministro de Ambiente, Rubén Ramírez Mateo. Buenas noches a todos los presentes. Debo referir de que el Perú como nación, como estado, se está sujetando a la agenda verde mundial, pero con una política inclusiva. En definitiva, en este momento se viene llevando el gran encuentro y foro internacional denominado vigésima sexta conferencia de las partes sobre cambio climático, denominado COP26 de las Naciones Unidas, donde se habla mucho sobre el cuidado del planeta y en particular hay un llamado de los expertos supranacionales sobre cuidado del medio ambiente y cuidado del planeta y enfocado al calentamiento global y al cambio climático. En definitiva, se ha dicho de que estos diez años son la última ventana para salvar el planeta y todas las naciones tienen que adoptar políticas necesarias y gestión necesaria para poder luchar al holocausto del planeta. Como ustedes verán, el Amazonas es una joya del mundo, pero también no solamente es una joya, sino cumple una función muy fundamental. Es una especie de termostato que controla el nivel de calentamiento y la temperatura mundial. Por eso es de que todos los países enfocan por su conservación. En esa medida se está tratando dentro de estos foros que el Perú participa activamente a través de la virtualidad y también lo hace el presidente. Se está participando presencialmente, muchos funcionarios también del estado están allá en Glasgow y se está discutiendo mucho sobre la conservación de bosques y frenar la deforestación justamente en los bosques amazónicos. También se está viendo la política de nosotros como estado cambiar la matriz energética por energías más limpias, como la fotovoltaica, la energía eólica que es del aire y otras energías que van a contribuir al cuidado del planeta. También se está viendo la posibilidad como estado de contribuir a generar todo un programa para combatir la criminalidad ambiental, dado de que tenemos muchas figuras ilícitas como la deforestación, la minería ilegal, la tala ilegal, como venía diciendo la deforestación, el tráfico de especies silvestres, el narcotráfico y todas estas que atentan contra el planeta y el medio ambiente. Nos está descuidando también el cuidado de los hermanos ambientalistas que han perdido la vida. Desde marzo del mes de este año hasta la fecha han muerto ocho personas y se está viendo la posibilidad de aplicar políticas de cuidar la vida y proteger a los ambientalistas. Esto se enmarca de una política de justicia ambiental. También se recalca de que se va a trabajar en lo que es educación ambiental. Todo esto responde a las políticas que se está en este momento conversando a través de la web y a través de forma presencial de nuestros expertos que están acá en Glasgow, que engloban todo un programa de tener que participar transversalmente en los programas y estrategias y políticas a nivel multiactor, multisector y multinivel. En definitiva, el Perú también está generando sus contribuciones nacionalmente determinadas en este gran foro y evento y, como le venía diciendo, sigue trabajando en esa línea y en esa política. Es más, en este momento se está agendando a nivel de EPSM la discusión y la posibilidad de aprobar un área de conservación regional, Bosque Nublado Amaru, Huachocolpa, Chihuahua, que es una misión de todos los huancabelicanos, de tener este bosque, que es el único a nivel mundial y guarda una especie protegida y una especie biológica, que es una flor que le denominan ellos la flor de tres banderas, que es única en todo el planeta, que su tallo crece alrededor de 14.5 metros, es una especie de enredadera, entonces es una orquídea, que la llaman también orquídea del bicentenario. Este proceso de generar esta norma se ha hecho con consulta previa, autorización de los pueblos y todos los marcos jurídicos que garantizan. También se está sometiendo a debate la aprobación de un presupuesto que ya lo tiene en dominio el Ministerio del Ambiente, que es parte de la reactivación económica, incluso por cuanto se está premiando a nuestros hermanos originarios, a los pueblos amazónicos, por cada hectárea de bosque conservado en pie a raíz de 10 soles. Yo sé que es ínfimo esto, pero ellos se alegran porque viven del bosque, son hermanos amazónicos que entienden el valor y la conservación, que fundamentalmente son nuestros aliados. Eso podría alcanzarle a grosso modo en lo que se está trabajando. Gracias. Muchas gracias. A continuación iniciamos la ronda de preguntas. Les recordamos que es una pregunta por medio. Invitamos a Karenina Bayona, de Perú 21. Primera, Ministra, buenas noches. ¿Quién es el Ministro del Interior? ¿Qué consideraciones usted ha tomado para su designación? En caso de que no hubiera todavía el reemplazo del señor Barranzuela, ¿cómo se va a presentar usted mañana ante el Pleno con tremendo agujero cuando el país en este momento vive una situación de caos y violencia? Sí, muchas gracias por la pregunta. Como saben, el día de ayer se ha tomado la decisión, el Presidente de la República ha tomado la decisión de separar del gabinete al Ministro del Interior. Es un tema muy delicado, sabemos, pero bueno, la situación ameritaba tomar este tipo de determinaciones. En este momento nosotros nos encontramos evaluando una terna para ver que en las próximas horas ya podamos nombrar al nuevo ministro y esperamos nosotros mañana llegar al Congreso de la República ya habiendo resuelto este tema. Somos conscientes que es un tema muy delicado. El Ministerio del Interior es un sector bastante sensible. La idea es cómo nosotros hacemos este tipo de reestructuraciones pensando en asumir esta tarea del orden interno, de la seguridad ciudadana de manera mucho más seria, de manera adecuada y entonces por eso es que también se producen los cambios, ¿no? Entonces estamos en esa evaluación. En las próximas horas nosotros informaremos. Muchas gracias. A continuación, Carla Cieza de TV Perú. Ministra, muy buenas noches. Seguiendo la misma línea de la pregunta anterior, usted está indicando que en las próximas horas se verá esta juramentación. ¿El nuevo ministro en la cartera del Interior juramentaría esta noche o poco antes de que usted se dirija al Congreso de la República? No sé si podría decirnos eso, por favor. Bueno, no puedo decir con precisión. Nosotros creo que eventualmente siempre estamos pensando en que un nombramiento de esta naturaleza sea en las horas adecuadas para que podamos informar a la población. Entonces, lo ideal es que mañana lleguemos al Congreso con, habiendo definido esta situación y seguramente buscaremos la hora más adecuada para que toda la población esté informada sobre este nombramiento. Continuamos con Bruno Chirino de Arroba TV. Muy buenas noches, ministros. Bruno Chirino de Arroba TV. Bien, exactamente a lo que corresponde al tema de seguridad. ¿Cómo ve ya este refuerzo del Ejército junto con la Policía Nacional a partir del día de hoy? Sí, al respecto yo tengo que decir que esa es una resolución que ha sido coordinada entre los sectores de defensa y del interior, buscando mecanismos que puedan fortalecer la lucha contra el tema de la inseguridad ciudadana. Esta resolución no significa que queremos militarizar las zonas de Lima y el Callao, pero sí buscar mecanismos específicos donde puedan cooperar tanto las fuerzas armadas como las fuerzas policiales y ver cómo es que encontramos algunos mecanismos de sinergia que puedan apoyar sobre todo en zonas críticas en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Entonces, se está diseñando de manera bastante cuidadosa ese modelo. No queremos nosotros transgredir ninguna norma de derechos humanos y es un modelo que se está mirando si es que es viable. Hay 30 días que se han dado para plazo de esto y los dos sectores se están coordinando al respecto. Invitamos a Karina Reina Farge de ATV. Buenas noches, Ministro. Buenas noches, Premier. Con respecto, volviendo un poco a lo que va a suceder mañana en el Congreso de la República, la pregunta es dirigida a usted, ¿va Mirta Vázquez con la seguridad de que va a obtener el voto de confianza en el Congreso de la República? Sabemos que podría llegar sin un gabinete completo. Y con respecto al exministro Luis Barranzuela, la consulta es la siguiente, ¿por qué esperar a su renuncia? Ya habían cuestionamientos y podríamos decir que también era el talón de Aquiles para obtener el voto de confianza. ¿Por qué se esperó a que haya este escándalo de la fiesta y por qué esperar que él renuncie y no retirarlo antes? Sí, bueno, voy a empezar por la última pregunta. En realidad, miren, yo había dicho que ministros como el de esta cartera estaban en evaluación. De hecho, había varios factores que queríamos evaluar respecto no solamente a sus antecedentes, sino a su desempeño. Sin embargo, sucedió esta situación que ha precipitado, digamos, además una decisión. Creo que frente a eso el presidente de la República tuvo la oportunidad, incluso él, con la característica de ser una persona dialogante, tuvo un diálogo con él para recibir las respectivas explicaciones que no fueron satisfactorias tampoco para él. Y posteriormente el ministro envió inmediatamente su renuncia, conocida también la perspectiva del presidente. Entonces, recibida la denuncia, se ha procedido con el trámite correspondiente y creo que lo principal es que nosotros reafirmamos nuestra intención de que queremos que el gabinete y quienes estén al frente de las carteras tengan un desempeño adecuado, sean las personas idóneas. Y por eso es que frente a estas situaciones, pues el presidente toma las decisiones que son las correspondientes para dar seguridad que vamos a responder a esta serie de situaciones y preocupaciones que la población tiene. Y respecto a la segunda pregunta, si tenemos seguridad de que mañana nos darán el voto de confianza, miren, nosotros creemos que hemos presentado de manera clara cuáles son las políticas que se propone este gobierno, hemos establecido incluso las metas concretas que queremos alcanzar, hemos intentado ser lo más claros posibles y además disipar algunas dudas que tenían las bancadas. El debate está en curso, no ha concluido, mañana concluirá. Nosotros estamos optimistas en relación a que la mayoría de bancadas, como se ha expresado en diversos medios de comunicación, no tienen mayor cuestionamiento sobre situaciones de fondo de las políticas, tenían más preocupaciones en relación de la titularidad de algunos ministros y nosotros ya hemos respondido algunas de estas situaciones. Entonces, queremos ser optimistas porque me parece que en la mayoría del Congreso de la República existe una situación bastante consciente de que hay que contribuir en estos momentos con el tema de la gobernabilidad, que pueden haber varias observaciones, pero que estamos abiertos a ir levantándolas en el transcurso del tiempo, con el concurso de ellos. Así que esperamos que mañana de manera objetiva ojalá nos puedan otorgar este voto de confianza que nos permite además avanzar y poner, digamos, en práctica las acciones que tenemos pensado para favorecer sobre todo los sectores y los temas más vulnerables que tenemos en el país. Para terminar, pregunta de María Díaz, de Justo Medio. Sí, buenas noches, Premier, Ministros. Bueno, la pregunta sería respecto también al paro de transportistas. Si bien manifestó el ministro de Transporte que habían llegado a un acuerdo ciertamente justamente con los transportistas, se ha difundido un audio en donde ellos niegan y reafirman el paro y también donde estarían pidiendo las cabezas entre ellas del jefe de la SUTRAN. También preguntarle que sabe de la importancia que tiene el nombramiento del próximo ministro de Interior y que de eso dependería el voto de confianza del día de mañana. Sí, respecto a este tema del paro de transportistas, el día de hoy nuestro ministro de Transportes y algunos ministros más han estado reunidos con este sector que anunciaba un paro, han escuchado sus demandas y creo que han respondido con esa voluntad de dialogar sobre las propuestas que ellos tienen. Yo quiero reafirmar que este gobierno sigue comprometido con el tema de la reforma del sistema de transportes, que no queremos generar ningún retroceso. Sin embargo, sí queremos escuchar a todas las partes y el día de hoy ha habido un sector que ha presentado sus preocupaciones, sus demandas y es en ese sentido que el Ministerio de Transportes ha ofrecido abrir este espacio de diálogo y mirar algunos mecanismos que se pueden implementar para mejorar esta reforma. En este momento creo que la reforma es importante, sin embargo, también hay que escuchar a todas las partes y si se pueden hacer ajustes para mejorar, para fortalecer incluso las instituciones de transporte, pues eso se hará, ¿no? Esa es la intención. Y luego, respecto al tema del voto de confianza y cómo llegamos, como repito, nosotros lo que estamos esperando es resolver en las próximas horas este tema. Queremos darle seguridad que estamos mirando propuestas para ver quién asume este sector que es tan estratégico y seguro o sensible. Nuestra intención es asegurar que, como han pedido diversos actores, asuma una persona que sea lo más idónea posible y por eso es que estamos en esta evaluación. Yo esperaría que se resuelva lo antes posible y que mañana la población tenga claro, como también el Congreso, quién es que asume esta cartera. Muchas gracias. Damos por concluida la conferencia de prensa. Buenas noches, ministros. Salirá por la jefa de gabinete, Mirta Vázquez. Ella ha dicho que en las próximas horas se va a resolver el tema del nuevo titular de la cartera del interior y que llegará al Congreso de la República con el nuevo que entra en reemplazo del ministro Barranzuela. Finalmente, ella indica que espera que de manera objetiva el Congreso de la República le otorgue el voto de confianza. La información desde la presidencia del Consejo de Ministros y recordar que continúa esta sesión de consejo tal como le ha indicado la jefa de gabinete. Adelante con ustedes en estudios.